Antes de comenzar el video, no se te olvide suscribirte y también activar las notificaciones para que te lleguen todas mis noticias cuando yo suba videos. Pues bueno, a comenzar el video. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a El Creeper, viene con Everplay. Por favor, Ever, saluda. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Everplayz y bienvenidos a El Creeper. Güey, no te pegues el micrófono, güey. No te lo pegues, cabrón. De UHC Meetup. Exactamente, vamos a jugar un UHC Meetup. Ojo, no me ha llegado el Razer, güey, porque ustedes van a decir ¡Ah, güey! ¿De qué te digo? ¿Llegó el Razer, güey? ¿Vas a jugar esta pendejada? No, pues aún no me llega, güey. Entonces voy a jugar nada más esto para practicar. Pero cuando llegue el Razer, si uno a Everplayz, pues ya podemos ser más pros, güey. Exacto. Bueno, gente, pues a ver cómo nos va. Ahorita jugamos una partida, pero nos fue de la verga. A Ever se le olvidó el peto en el yunque. Como bien pendejo, güey. Si no se les gustan este tipo de juegos de PvP y todo eso, pues apoyen con su like. PRG, güey. Mami, güey, me da... ¿Cuáles son estas? Golden Apple, Golden Head. Creo que las Golden Apple... Ok. No hay que hacer team, pero tampoco hay que pegarnos. ¿O qué es este team? Este güey está alón. Se va, se va, se va. ¡Qué hot, güey! ¡Ah, mira! ¡Este eres tú, este eres tú, este eres tú! ¡Este eres tú, güey! Aguas, 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 aguas. Ahí hay trigo, trigo, trigo. Vete, 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 vete. Aguas, aguas. Si no puedes, te vas, güey. Ahí está. Vamos a matarlo. Creo que alguien nos está dando por atrás, güey. Agua, agua. Agua. Ya, ya, ya. Ya, corre, mata. Pégale, pégale. Vamos. Empújame. Con el pinche... Ahí está. Vamos, vamos. Te empujo, espérame. Espérame, te empujo. Fuck. Güey, es que este servidor como que está un poco bug. Aún no está el 100. Aún no está como el 100. Vamos a matar ese, güey. Es que ese, güey, tiene como espada de diamante. Es que le tocó buen kit, güey. ¡Góme! Güey, atrás, atrás. ¡Ever, atrás! ¡Me llegan! ¡Ever, Ever! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, Ever! ¡No! ¡Puta madre, güey! Fuck. Vamos a despertar al Ever. Pero perdón, gente. Si nos quedamos callados, pero es que esto es de concentrarse para tener una... Buena partida. Y ven que si hablamos, pues, no nos concentramos al 100. Vamos a ver. ¿Por qué te quedas desde ahí? ¡Agua, ponte agua, pendejo! Ya sé que van a llegar los típicos, güey. Ya no se van a PvPar. Apenas vamos iniciando en esto de PvP. Sí jugamos Skywars y todo eso, pero no es... En Chile, sí, güey. Pero es todo diferente Skywars a PvP. Uno, player versus player está de caño. Mira, ves, güey. No, no, no. ¡Dale, dale, 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 dale! Mata a su pinche cabello, ese hijo de puta, güey. Mátale a su pinche cabello, güey. Mátalo, mátalo. Pero me dejaron matar a este güey. Que estaba... ¡Empújame, güey! ¡Empújame! Te está disparando a ti. ¿Qué es con esos pendejos caballos? ¡Ve, son los caballos, son los caballos! ¡Mátalos! ¿Está? ¿Está? ¿Cómo es? ¡Pendejos! ¡Pendejo! ¡Ve, ese güey está en el pinche borde, güey! ¡Me puedo robar el caballo! ¡Me puedo robar el caño, yo! ¡El caño, yo! ¡Córrele, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡A la verga! ¡Corre! ¡Pégales, güey! ¡Pégales! ¡Qué imbécil! ¡Wey, qué pedo! ¡Hasta madre! Y bueno, gente, vamos por la segunda partida, la última. Voy a grabar poco porque no quiero... A lo mejor a mucha gente no le gusta mi canal este tipo de mamadas. Y aquí es que nos toquen cosas diferentes. Nos tocó la misma mierda, güey. Nos tocó la misma mierda, güey. A mí no, a mí sí me tocó algo, bueno. A ver, ¿qué me has dado con este...? ¡Mira! No hay nadie atrás, güey. Creo que no me tocó nadie. ¡Estoy nagueado, güey! Sí, aquí me tocó el... Soy yo. ¿Ese eres tú? ¡Ah, sí, ahí estás tú! ¡Ah, güey, es que me vino por atrás, güey! ¡Me vino! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Wey, quítate, pendejo! ¡Ahí está, güey! ¡Dávame! ¡Dale, güey! ¡Empújame! ¿Se salió? ¿What? ¿Por qué me estoy muriendo, güey? Por el de que más son, pendejo. Ah, es que ya no me roto, güey. ¿Y si nos banean, güey? No, 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 no nos banean, güey. Ahí hay una caja a tu derecha. Bueno, ahí, ahí sigue. ¡Huevos! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Ve por él! ¡Aguaz! ¡Aguaz, Ever! ¡Va al otro! Alguien estáis parando por atrás. ¡No mames! ¡Ese güey tiene caballo, güey! ¡Ese güey tiene caballo, güey! ¡Ese güey tiene caballo, güey! ¡Ever, aguaz, aguaz, Ever! ¡Atrás, atrás, Ever! ¿What? ¡Ever, ya vi! ¡Pégale, pégale! ¡Bien, bien, bien! ¡Se muere! ¡Puérame! ¡Ándamelo! ¿Qué fue con este, güey? ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡Me la pelas, canela! ¡Mira! ¡Gile, güey! ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡No! ¡Ponte, puto bloque, güey! ¡Gilea, gilea, gilea, gilea! ¡Pocame, pocame! ¿Está? ¡Sí, gilea, gilea! ¡Espera! ¡Vierga, virga, 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 virga! ¡Ey, corre, caballo! Yo soy el caballo de Gila, mejor conocido como Peter Languil. ¡Wey, ese güey está bien puto lag, güey! ¿Dónde estás, güey? ¡Ay, ya te vi! ¡Verme, Cris! ¡Ahí va la caballería, güey! ¡Sí, quiero sumar a la América, mira! ¡Hola, puños! ¿Qué? ¿Puedo crear uno golden? ¡Mátenos a puta madre, güey, mira! ¡Hola, puños, mira! ¡Corre, güey! ¡Es que no me dan! ¡Me he intentado matar al caballo, güey! ¡Voy a matar a ese puto caballito! ¡Ah, ese eres tú! ¡Wey! ¡Sí, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Quítate! ¡No te pongas enfrente, güey! ¡A la verga! ¡No! ¡Miren, miren! ¡Se va, se va! ¡A atrás, Cris! ¡Ah, no, ese eres tú, güey! ¿Dónde estás tú, güey? ¡Voy, seguí el güey! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Hay un hacker, un hacker, un hacker! ¿Neta, neta? ¿A dónde estás, dónde estás, dónde estás? No sé, güey, pero... ¿Me estás siguiendo? Sí. Yo estoy por el centro, güey. ¡Déjate mamadas, güey! ¡Yo no te veo, güey! ¡Puta madre! ¡Por, por, por, por! ¿Dónde estás, güey? ¡Oye, ese eres tú! ¡Ah, no, ese no eres tú! ¡Mira, mira, mira, güey! ¡No, no, no! ¡Ese tiene healing! ¡No, por qué no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ever, ayúdame! ¡¿Dónde estás, güey?! ¡No, no, no, güey! ¡No me queda nada, güey! ¡No tengo healing, güey! ¡Tampoco, güey! ¿Dónde estás tú, güey? ¿Estás en la bola? ¡Ya, déjate mamadas, güey! ¡Ya, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wey! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡Me está comiendo este pendejo, güey! ¡Ah, puta madre, güey! ¡Ah! ¡Wey! ¡Es que puta madre, güey! ¡Ahí, güey! ¡Es otro día de pinos, güey! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? ¿Quién para que lo clave? ¡¿Quién?! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga, vete, vete, vete! ¡A la verga, pichica! ¡Vaya, güey! ¡Wey! ¿Por qué escucha fuego, fuego, fuego? ¡Sí, güey! ¡Es tu comida, güey! ¡Tiene un alto puta madre! ¡Mata con la pinche oveja, güey! ¡Mira, güey! ¡Ya viste! ¿Crees, güey, que sea hacker? ¡Sí! ¡Champu! Bueno, esto fue todo el video. Ay, puta madre, grabé poco. Porque a mucha gente no le gusta el PVP o otra así. Entonces, quiero saber si les gusta mi canal PVP, si les gusta el canal PVP, pues vamos a hacer más PVP con Everplace. Y cuando vayamos mejorando, pues voy a hacer lo que sea como una recreación de los momentos cuando éramos pendejos y ya cuando subimos de rangos y todo ese pedo, ¿no? Entonces, gente, fue Chris Game y nos vamos a ver el próximo video. Bye. Y ponganme favor los de el pinche server y ponganme rango youtuber. Gracias. Bye. Canal de Ever en la descripción. Bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. Adiós.